2018 cierra con un millón y medio de pesos de multas en materia de seguridad y salud en el trabajo es decir más del 50 por ciento menos de lo recaudado en el 2017 que ascendió promedio de más de dos millones de pesos según declaraciones del delegado del trabajo en yucatán ricardo béjar quien adjudicó este logro al esfuerzo del sector empresarial sobre el cuidado de los trabajadores lo que vimos en el 2017 superiores a los dos millones de pesos que vieron en multas en que no cumplieron materia de seguridad y salud en el trabajo en este proceso que va de este año apenas va un poco más de un millón de pesos en multas correspondientes por falta de no cumplir algunas de las normas que correspondan en cuanto a ello estamos entregando también los distintivos de seguridad y salud en el trabajo eso es un dato muy importante porque más empresas se están acreditando como empresas seguras en yucatán el funcionario dijo que ante la implementación de los programas de prevención contra los accidentes laborales se espera que en el 2018 también se concluya con un 20 por ciento menos de incidentes en las áreas de trabajo respecto al 2017 que registró un estimado de 4 mil 900 infortunios laborales en el 2017 bajo a aproximadamente en 4 mil 900 y se espera en este 2018 una baja todavía muy importante hemos estado ya en pláticas con el instituto megana del cerro social que a fin ellos son los que evalúan el daño y el accidente ocurrido estamos seguros que vamos a desnudir también este 2018 en una razón cuando menos a un 20 por ciento los accidentes laborales detalló que las profesiones con mayor incidentes que se registran son los rubros relacionados con la construcción con información al momento reportando para eclipse noticias televisión digital